El cazador furtivo I see the pandas Yo no soy panda, yo soy Ted, Ted, Ted Yo no soy panda, yo soy Ted, 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 Ted Yo, fumo más muerta que Ted Amigas putas como tiene Ted Tiene una rubia como la tiene Ted Un flow tan chingón como no tiene usted Morenas también y una peli red Que no usa tacones, prefiere infrarred Me trae una hierba de cali que después que fuma me pide moer pa' la sed Hay rubias, gringas, clonas, pingas Estas ojeras de panda son porque ni duermo por andar en chinga Relájate, pando, te enseño Kung Fu Soy papa de yoga y abuelo de Bubu Que tengo a tus osas deseando mi cosa Queriendo probar mi vara de bambú Enano, chaparro, complot y amargado Roncando el hablado, pareces tuntún Que trae de qué panda si usted fuera oso O fueras Balú o fueras Winnie Pooh Ya todos son pandas Mira qué buena onda Le digo por qué tanto panda Porque todos los pandas son Made in China Y claro, cómo se me puede llegar a mi olvidar Hacer este fin de todos los que se copian el trago Pobrecitos, risitos y los tres ositos Me comí su sopa y se hicieron bien compas de los osos cariñositos A mí me ven solo de casa pa'l barrio manejando bien marihuanos Ojos colorados, cristales brindados, zumbiando, toreando maranos Podemos mirarlos montados, le juro por esta no nos asustamos No diga qué pasa porque nunca pasa por donde nosotros andamos Y ahora, banda, voy a hacer este verso cual manda Voy a rimar cada línea con panda Como esos colegas que por allá hay andan Que Irlanda, que Holanda Y pa' allá no va, ese patrón no los manda O sea, joyería de la bola y el cabrón la cobró Y no abonó ni la tanda Pero anda, panda, la firma que tú eres quien manda Si yo por tu ganga pisé la baranda Y ustedes bien saben qué onda Que ahí tenemos hondas con fundas bien hondas Para que toditos los tubos se escondan Y luego los mandan a dar una ronda Pa' donde tú andas, no creo que respondas Cuando se bajen mis panas Con media cara cubierta de bandana Ya más de uno que se te trae ganas Hoy va a pelar el chango su banana Mañana me tiras Pasado mañana vas y me demandas Usted es una rata y estoy de Inilanda Y por acá no más wiki manda Me meto más hierba que un panda Pa' luego dormir como un panda Con las piernas buenas de Amanda Que me gusta usar de cojino bufanda Me pongo bien gris y ando feliz Me la vivo como Dios me manda Alguien que llame a Greenpeace Porque José Luis acabó con los panda Tanto pinche panda Escucho pandas Veo pandas Clones de pandas Hacen el oso y no hacen pandas I see that pandas Yo no soy panda Yo no soy panda Yo soy Yo no soy panda Yo soy Yo no soy panda 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 Gracias.